El importante mencionar, uno solo va a quedar con el triunfo en esta batalla campal ¿Y qué es lo que va a adquirir? Se va a convertir automáticamente en el retador oficial por el campeonato de llaves y candados Actualmente en poder del hijo del ninja El hijo del ninja no participa el día de hoy en la función Pero está presente en nuestra cabina de lujo de transmisión Para platicar al respecto de este compromiso y de todos los que están participando buscando enfrentarse Obviamente está esperando entonces su retador, ¿no? Está esperando el retador, hijo del ninja, ¿cómo estás? Gusto en saludarte Gusto saludarlos a todos, buenas noches a todos los que nos están viendo ahorita la función de lucha libre Ahorita esperando al retador y pues vamos a ver quién sale Hay bastantes elementos de arena coliseo de Monterrey, resalta sangre nueva, resaltan experimentados Gente con rivalidad y sin duda alguna el morbo principal, el ninja junior que en esta ocasión dice que no quiere participar Así es, así es, dice que no quiere participar, de hecho ahorita estuve en vestidores y decía que él no quería salir Pero ahorita vamos a esperar, ahorita hay de todo, como dices tú, hay nuevos, hay de calidad Hay desde los que quieren sobresalir hasta los que ya traen piques Y pues vamos a ver de qué cuerdas salen más correas ahorita Ahora bien, hijo del ninja, ¿cuál tú crees que pueda ser el rival más difícil que puedas enfrentar si queda? Bueno, antes de que conteste el hijo del ninja, vamos a ver quién es el siguiente elemento en ingresar La tómbola nos está indicando, la tómbola digital Gemelo Muerte segundo El gemelo Muerte segundo, ahora sí, lo que te comentaba Abel Pues la verdad ahorita no puedo decir, no puedo aventar la moneda para ningún lado Ahorita hay muchos que son rivales difíciles, muchos de los que ya me he enfrentado Muchos que ni siquiera he tenido la oportunidad de estar con ellos en el cuadrilátero Pero creo que ahorita todos son rivales difíciles Ahorita como lo estamos viendo en el encuentro, ahorita todos le están echando ganas Y pues va a estar interesante esto Bueno, aquí estamos viendo a los gemelos Muertes Qué casualidad, ¿no? Ingresaron los dos luchadores que son hermanos al mismo tiempo Bueno, solamente un número de diferencia Aquí vemos que incluso ya están intentando de sacar al primero Era Demencia quien estaban intentando sacarlo por encima de la tercera cuerda Sin embargo, y a pesar de ser casi cinco los que estaban poniendo fuerza No lo consiguieron, faul tremendo por parte del gemelo Muertes Segundo en contra de Kratos Al instante llega el Príncipe Guerrero Atacando con todo El gemelo Muertes primero también está atacando a Black Poison Patadas por parte de Demencia en contra de Misionero Por el otro lado del ring vemos al Príncipe Guerrero Segundo atacando Cuidado, sacaron, le están sacando Cuidado, están sacando por el medio entre primera y segunda cuerda No por la tercera Exactamente, ahí estamos viendo Vemos que el referee también está debajo Porque yo creo que con la cantidad de luchadores que hay No puede estar arriba Y desde abajo pues está mirando cada una de estas acciones Ahí vemos señores que esto sigue Sigue, cada uno sometiéndose Son ocho luchadores ya que están encima del cuadrilátero Y vamos a ver qué es lo que puede pasar Así es, y viene otro más, otro luchador más ¿Quién es el que viene? Vamos a ver Aquí está la tómbola Orión Rey Orión es el siguiente Este que nos recuerda aquel Rey Misterio Junior Viene corriendo por la pasarela Y entra al cuadrilátero Se va en contra de uno de los hermanos Muerte Los que me lo mueran Se está yendo Demencia No, lo salvó Bobby Franco al parecer Así mismo él lo salvó Y aquí estamos viendo señores este que es Rey Orión Y que entre los dos hermanos Muerte pues lo están sometiendo Entró de una manera súper espectacular Pero realmente lo han estado sometiendo Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo iremos a ver a los hermanos Muerte? A lo mejor los iremos a ver como pareja O en contra Pero no, ya nos dio la respuesta y es en pareja Exactamente, hay que ver ahora mismo Bueno, por el momento están en pareja Pero qué es lo que quizás pueda pasar más adelante Hay que ver porque en estos momentos Hay nueve luchadores encima del cuadrilátero Y todo parece... Hay que ver ya Figueroa Hay que ver si ya va a salir o no va a salir alguien, ¿no? Oye, es que veo que solamente están intentando sacar a Demencia Es sobre el cual veo que los luchadores están manteniendo mayor consistencia E intentos de podernos sacar del cuadrilátero Hijo del ninja De los ocho luchadores Ya nueve que ve sobre el ring Creo que los gemelos Muerte son dos de mucho cuidado Así es, así es Son de mucho cuidado ya que tienen mucho... A ver, espérame tantito Vamos a ver quién es el que sigue La participación de Rey Demonio Ya está la toma Rey Demonio es el que sigue Rey Demonio es uno de los grandes competidores Que está dentro de este Royal Rombo Tiene mucha experiencia Mucho llaveo Tiene un poco de todo Pero pues ahorita que lo comentabas tú, Roberto Los gemelos Muerte son dos rivales muy fuertes Ya que tienen mucha coordinación Y pues sacando uno de ellos Ya la llevan de ganar Bueno, señores Y aquí vemos que ya salió uno, ¿no? Al parecer salió Artillero Salió por el medio de la segunda Salió por el medio de la segunda A ver, a ver, a ver Salió por el medio de la segunda cuerda Vemos la repetición Salió por el medio de la segunda cuerda Claro, bien hecho por parte De la Comisión de Lucha Libre Que se está comportando a la altura En este tipo de decisiones Bueno, y ahí vemos que otra vez salió Igual entre la primera y la segunda, ¿no? Así es Vemos ahí Artillero Tirado Debajo del cuadrilátero Por lo pronto vemos Ahí a Rey Demonio Golpeando A estos luchadores Quiere barrer con todo Y sacar a todos Oye, pero cuidado Porque Artillero Veo que está discutiendo con el Yaqui Y eso puede ser un plan con Maña Porque hasta cierto punto Yo lo puedo tomar Como que está haciendo tiempo Para él poder recuperar Parte de la condición física Y poder atacar a sus rivales Obviamente Y aprovecharse del más débil Que déjame decirte Desde mi punto de vista El más débil de esta acción Es indiscutiblemente que Kratos Porque fue el primero en llegar al ring Cuidado porque del otro lado Vemos que están tratando de sacar del ring Por encima de la tercera cuerda El Príncipe Guerrero Ahí vemos a Demencia Se va, se va, se va, se va, se va Como una tarántula Se queda colgando Vemos que no sale del ring A pesar de que Demencia sigue atacando con todo Ahora vemos señores A uno de los hermanos muertes Que va sobre este Que es Exterminio Y que estaba acabando Con otro de los hermanos muertes Vamos a escuchar Quien llega ahora Esta figura Conocida como Cor Cuidado Cor Este luchador Que lo hemos estado viendo En la televisión Y los niños salen asustados Salen despavoridos Son los primeros que caen De ahí de la pasarela Y viene Cor A darles miedo primero a los niños Y ahora sí Vamos a ver si a los luchadores también Bueno, pero si vienen con una silla en la mano Obviamente todo el mundo va a correr, ¿no? Y llega apuntando a Demencia Hay que recordar que estos dos luchadores Recientemente tuvieron una rivalidad Después de una equivocación Que cometió Demencia Cuidado porque aquí toma Black Poison Viene con el sillazo a la parte del estómago Y ahora conectando la silla Sobre la parte de la espalda de Demencia Patada que conecta Cor Repite la dosis En coordinación perfecta Con este que es Ray Orion Atacando con todo A Demencia Escuché declaraciones Vi videos Y vi también a través de las redes sociales Que Black Core Y Demencia Hacían mucho hincapié De que dos locos Y dos lunáticos No caben aquí en Monterrey Y solamente puede haber uno ¡Ay! Sacaron por encima De la tercera cuerda A Black Poison Y además está sangrando Tiene sangre Ahí en la frente Ahí estamos viendo Vamos a ver la repetición De cómo Black Poison Salía del cuadrilátero Ahí estamos viendo Y es el primer eliminado Ahora estamos viendo También quiere sacar A este Rey Demonio Ah, viene el próximo luchador El pelino con más de siete vidas Gato Gato Fantasma Gato Fantasma Es el elegido Por la tómola eléctrica Hijo del ninja Uno de... Que había estado Siendo pareja tuyo Así es, así es Es un gran compañero Hemos estado en muchas funciones juntas Ahorita nada más cabe recalcar Que hay que atender El compañero que está Que Black Poison Que salió muy lesionado Ahorita estamos viendo También cómo se están agarrando Con todo Demencia y Core Ya salieron del cuadrilátero Pero fue por la primer cuerda Y ahorita recordándolo Hicimos mucho tiempo pareja Con Gato Fantasma Y Silencio Hacíamos una gran tercia Y pues son dos grandes luchadores Que también van a estar ahorita Ahorita aquí arriba del cuadrilátero Dos luchadores muy aéreos Y pues vamos a ver De qué cuadrilátero salen más correas Como les dijimos Y mira Sigue Core y sigue Demencia Debajo del cuadrilátero Dándose con todo Después de que quedaron eliminados Acabo de ver que quedaron eliminados Core y Demencia Salieron por encima de la tercera cuerda Core y Demencia Simultáneamente Salen por encima de la tercera Después de un doble antebrasazo Y quedan eliminados Y cuidado porque Black Poison Incluso a pesar de que está Totalmente bañado en sangre Está tratando de atacar A sus rivales Y eso me sorprende Cuidado con Black Poison Ya está siendo atendido Por todo nuestro cuerpo médico De Arena Coliseo de Monterrey Y vamos a ver en qué culmina esto Demencia está intentando ingresar al ring Demencia quiere ingresar al ring Pero ya fue eliminado Exactamente Oiga y mire quién llega ahora mismo Golden Boy Vamos a ver qué puede suceder con esto Porque igualmente Es uno de los luchadores Que están esperando Y que tienen rivalidades aquí Así es Y vamos a ver también El mismo caso de los gemelos muerte A ver si van a ser pareja Los hermanos Valdés Por lo pronto vemos ahí Que ya está atacando A uno de los gemelos Este que es el recién llegado Golden Boy Y también se va en contra De este que es Uno de los luchadores En rojo Aquí viene también Vemos a Gato Fantasma En contra de Rey Orión Ahí levantándolo Qué es lo que va a hacer No lo sé la verdad Ahí lo castiga Es Golden Boy El que pone la rodilla Para que pueda Golpearse Ahí lo que es La parte del abdomen Así mismo es Así mismo es Y vemos que hay Uno y otra vez Vamos a anunciar otro más A ver quién Príncipe Guerrero Queda eliminado también Señores ¿Cuál es la otra vez? ¡Vamos a ver!